Bueno pues somos Lufa, no nos vamos a pasar ya pues, alivian a ese viejo Y se pues compra pues Bueno pues, alivian a ese viejo Y se que es así, el vaso del niño no sale por su edad Y ha sucedido bien, pasaron unos años sin ti y hoy igual Y la mente muy clara, que nada de nadie me hizo cambiar Y la mente muy clara, que nada de nadie me hizo cambiar Y la mente muy clara, que nada de nadie me hizo cambiar Y la mente muy clara, que nada de nadie me hizo cambiar Y la mente muy clara, que nada de nadie me hizo cambiar Y la mente muy clara, que nada de nadie me hizo cambiar Eacialmente lo hizo, también, pasaron unos años sin ti y hoy igual nada más, en lo mismo o no.